Hola, ¿cómo están? Bueno, por tratarse de las fiestas que se acercan a Navidad, un nuevo año más y todo, pues sí, agradeciendo a toda la gente que siempre confía en nosotros, hace sus depósitos, compra y todo eso, voy a hacer un sorteo de 10 cuentas. Son cuentas no mejoradas, son cuentas no mejoradas, pero que tienen muchas cosas de valor, ítems leyenda y kines y todo eso, más que nada es para todos los que empiezan a jugar Rackyong y para que empiecen de una forma mejor. Bueno, el sorteo va a estar en la descripción de un video que estoy haciendo, va a llevar algunas condiciones y eso más que nada va a ser por agradecimiento a toda la gente, como les digo, que confía en nosotros y cada año nos va mejor. Y por eso seguimos en este trabajo. Bueno, vamos a describir el sorteo. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a publicar esto. Y ya saben, compartir. Y acá voy a dejar un poco el enlace al video. Al enlace del video que estoy grabando ahorita. Ya eso lo pongo después. Pero más o menos es esto del sorteo. Espero pues que la mayoría tenga suerte. O los que... Más que nada voy a tomar los comentarios que están escritos acá en mi Facebook. Nada más. Todas las personas que sean ganadoras de las cuentas van a estar publicadas en mi Facebook. Y todos los comentarios los voy a tomar solo de mi Facebook personal. Bueno, como les decía, este sorteo se debe más que nada a todas las personas que confían en nosotros. Y como nos ha ido bien en el año y ya pues agradecerlos un poco de esa forma, ¿no? Todas las cuentas tienen los estajes reseteados. La mayoría tiene sus victorias ya hechas. Y algunos tienen el nivel alto como este en el 99. Como lo pueden ver, lo pueden mejorar una vez que se ganen el premio. Ya depende la suerte de cada uno. Pues tampoco ya depende de la suerte. Bueno, ese sería más que nada eso. Y agradecerle más que nada a las personas por su preferencia. Como ven acá. Este año nos ha ido bien. Pese a algunas críticas de algunas personas que siempre nos hacen o nos hablan mal de nosotros. En todo caso también se le agradece a ellos porque se fijan o al menos nos nombran. Y eso nos vale mucho y por eso mil gracias a ellos también. Como ven, ven este año me ha ido bastante bien de a mí personalmente. Y gracias, como les digo, a todas las personas que confían en nosotros. Como ven, miran los depósitos. Son muchos vouchers. Todos depositados a mi cuenta de banco. Y se les agradece. Y todos son de diferentes montos depositados a mi cuenta. Y como ven, yo publico un poco. Y acá publico los vouchers que recibo casi periódicamente. Y son miles los depósitos que ya tengo a cuentas. En estos casi cuatro años y poco más de trabajo. Somos una de las corporaciones que se inició en esto de la corp. De los juegos. Y seguimos en esto y con más ganas y todo de empezar el nuevo año. Como ven, son infinitos los depósitos que me realizan. Y todos estos depósitos son entregados. Y claro, hay gente que en otro lado se quejan que yo estafo o ese tipo de cosas. Porque he visto que hay personas que hacen depositar usando mi nombre. Y después vienen de mí y me reclaman algo. Pero es difícil hacerle caso a esas personas ya. Porque yo solo le hago caso a los que me dijeron que me iban a comprar algo. Me iban a depositar por algo. Y me depositaron directamente. Me enseñaron el voucher. Y yo solo envío una sola vez. Es como si tú tuvieras tu amigo. Y le dices, deposita mi recibo de la luz. Ve y paga. Y tú le das el dinero. Y por algún motivo viene la luz y te cortan y no pagaron el recibo. Y cuando tú vas a reclamar y te dicen que no han pagado el recibo. Y ellos no tienen la culpa. En todo caso reclámale a la persona que le dices el dinero. Eso es un poco explicándoles el caso. Y como ven acá los depósitos son bastantes. Son muchos, 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 muchos y esto nunca acaba. Son de todo este año casi. Y como lo ven son bastantes depósitos. Hay mucha gente que duda de mí, desconfía de mí. No sé cómo puedes desconfiar de una persona que tiene esta cantidad de depósitos regularmente. Yo no sé qué pensarán pues si en otro lado hablan mal. Y más que nada el sorteo de las cuentas son por eso. Pues por agradecimiento a las personas que nos apoyan. Y nos dan ese aliento para seguir adelante y seguir trabajando en esto. Porque esta es una parte de tu trabajo. Y lo que más valora la persona es tu palabra. Cuando tú das tu palabra nunca debes fallarlo. Y eso es lo que te hace que te vaya bien. Yo en sí trabajo con muchas personas y full recomendados. La mayoría viene a mí por recomendaciones de otros. Y así como ven nunca acaban los depósitos en mi cuenta. Y periódicamente yo hago todo este tipo de ventas. Y como ven son muchas. Pues ya pues si eso es más que nada sería fácil el sorteo. También mandar un saludo a la gente de mi grupo. Que seguimos creciendo poco a poco. Cada año. Como ven el grupo Cordia de Atom a pesar de tantas cosas sigue en pie. Sigue siendo uno de los mejores grupos de ventas. Donde diario se vende, se compra, se vende, se tradea. Y siempre estamos cuidándolo de personas que entran y tratan de estafar o ese tipo de cosas. Bueno también traten de visitar mi canal. Donde hago videos relacionados al juego en Rackion. Y como ven hay un montón de videos. Y ya estamos creciendo poco a poco en suscriptores también. Y el video que estoy haciendo ahorita lo voy a colgar en mi canal también. Para que ustedes puedan ver las recomendaciones del sorteo. Las 10 cuentas. Las 10 cuentas vienen con todos sus datos. O sea van a ser premiados con todos sus datos. Y las cuentas ya las tengo mucho tiempo. Solo que ya no las uso. Las tengo abandonadas ya. Y quiero que tengan nuevos dueños. Y que los nuevos dueños lo jueguen pues y lo mejoren. Y son 10 cuentas y no le cae bien a nada mal. Son 10 oportunidades que tienen las personas de poder ganar. Y como ven ya van empezando a comentando los comentarios acá. Dejando sus números. Ya pues mucha suerte a todos. Y no olviden compartir la publicación. Dejar un número del 1 al 200. El día del sorteo es el 25 de diciembre. Son 10 cuentas que serán sorteados al azar. Serán entregados de acuerdo al sorteo. A lo que toque el número. Y solo vale una respuesta por persona. Bueno si veo respuestas duplicadas. Automáticamente queda descalificado el sorteo. Bueno suerte a todos. Y como les digo. Este video será publicado acá en mi Facebook. Y también lo pueden ver en mi canal de YouTube. Que poco a poco como les digo. Está alcanzando mucha cantidad de visitas. Y gracias a todos. Y mucha suerte pues en este sorteo. Ojalá ganen clientes también míos. Yo no sé quiénes saldrán ganadores. Clientes o no clientes. Eso ya es un poco al azar o suerte cada uno. Y la mayoría de estos cuentos yo lo he visto. Yo he entrado a cada una de estas cuentas. Como ven acá le he puesto en miniatura un poco. Algunos tienen idea de leyenda. Algunos ítems son más 20, más 15. Son unas cuentas. Yo los iba a rematar. Pero mejor empecé a hacer este sorteo. Para que toda la gente que nos apoya. Y así pueden tener una cuenta si quiera. Para que empiecen a jugar a Kion. Y les vaya mejor pues. Que empezar de una cuenta de cero. Todos son unas cuentas que yo las tengo ya mucho tiempo. Y más que nada. Tendrán. Es un poco la suerte pues. De cada uno. Ya bueno. Eso sería todo por ahora. Compartan la publicación. Dejan un número del 1 al 200. Y el día del sorteo será el 25 de diciembre. Lo publicaré acá en mi muro de mi Facebook. El Facebook que todos ya conocen. Y que mantengo durante mucho tiempo. Y gracias de nuevo. Como le di de suerte a todos. Vamos. Gracias.